Bienvenidos al podcast de actualidad del día 3 de octubre del año 2024. Un auténtico torrente de noticias. Como de costumbre toca hablar de inmigración y como de costumbre también toca hablar de los escándalos de Begoña Gómez que está ocultando pruebas y de Abiza Zagra. Pero no es eso lo único que vamos a ver. No, porque han pasado más cositas. Como no hay un candidato sólido dentro del PSOE para presentar por Aragón, van a enviar ahí a Pilar Alegría. Lo siento por los aragoneses. En nombre de toda España os sacrificáis por nosotros y ya nos la quitamos de en medio. Ahora la vais a sufrir vosotros en exclusiva. Recordaréis también lo de Lela, esa enfermedad que con 38 millones de euros se podría aliviar su sufrimiento, pero para ellos no hay dinero. Pero para lo que sí que hay dinero es para la pseudomedicina, para la homeopatía. Para eso sí va a haber dinero. Lo veremos. Hablaremos también de Víctor Dallama, hablaremos del espionaje de Pegasus que ha sufrido España. Hablaremos también de economía, concretamente de cómo se está expulsando a los millonarios españoles hacia Estados Unidos y China. No hay espacio para ellos en España. Como se les suben los impuestos, pues se van a otros países, con lo cual perdemos su capacidad de invertir, los impuestos que tributarían en España. Hablaremos también de política internacional, de Estados Unidos, donde hay políticas igual de absurdas que las nuestras. Hablaremos de la manifestación que han autorizado en España de un grupo pro-terrorista, conmemorando el atentado del 7 de octubre del año pasado. Ese es el nivel en España. Y Marruecos, en ese contexto de guerra híbrida que emprende contra España, pues va a sembrar nubes, lo cual va a afectar a que no llueva en España y que llueva allí. Con eso, pues le dan la estocada final al maltratado campo español. Por su parte, los podemitas han entrado en guerra a consumar y están exigiendo que se disuelva y hacer una nueva coalición, que obviamente liderarían ellos. Y Holanda Díaz está poniéndose del lado también de la inmigración ilegal y está incitando a los inmigrantes ilegales a denunciar a las autoridades españolas. Que hablando de autoridades españolas, el gobierno, en otro caso de bajada de pantalones, otra cesión a Bildu, pues va a quitarles la autoridad. No van a poder emplear pelotas de goma y quitarle la autoridad a los cuerpos y fuerzas de seguridad es dársela a los delincuentes, como ya os imaginaréis. Eso y alguna noticia más es lo que vamos a ver hoy. Con inmigración vamos a empezar con Italia, pero no porque me interese, porque hablar de la noticia concreta si no lo hubiese metido en política internacional, sino para que la comparemos con la noticia que vamos a ver después. La inmigración ilegal en Italia baja un 70% en septiembre, duodécimo mes consecutivo de descensos. Mientras todo esto pasa, ya sabéis que en Baleares se multiplican un 300%, y en Canarias se duplica. El número de ilegales que llega a Italia por mar ha disminuido dramáticamente en 2024, lo que refleja el éxito de las políticas de Meloni. Las llegadas en septiembre disminuyeron en 25.673, con lo cual, pues ahí podéis comparar con España. Ya digo, no me interesa la noticia en sí, sino comparar con lo que tenemos en España. Yolanda Díaz anima a los inmigrantes ilegales a denunciar malos tratos para evitar su deportación. Es decir, que aquí colabora directamente con los ilegales. El partido Sumar ha lanzado una proposición no de ley para impulsar las denuncias de malos tratos por parte de los inmigrantes ilegales que se encuentran en proceso de deportación. La formación de Yolanda Díaz exige al gobierno de Sánchez aprobar un protocolo de tramitación de quejas y denuncias. Esto sería para ganar tiempo y que no sean deportados. Es decir, para blindarle migración ilegal. Sumar no justifica porque, desde hace años, tras materializarse la expulsión de evolución o rechazo en fronteras, los procedimientos penales que se encuentran son sobreseídos o archivados. Que eso es como decir, como la gente fuma porros, vamos a legalizar todas las drogas. Básicamente, ¿no? En este sentido, el portavoz del grupo parlamentario Sumar, Enrique Fernando Santiago Romero, afirma que España necesita adoptar medidas específicas. Sí, pero estoy de acuerdo, pero no en la dirección de ellos. Debería de ser, aquí entras ilegal y en el mismo momento que entras sales. Y me da igual si has destruido el pasaporte. Eso es lo que debería de ser. Y como os decía, pues el gobierno cede a Bildu el fin de las devoluciones en caliente y la prohibición de las pelotas de goma. Sánchez cede en todas las pretensiones a Berchales. Pablo Ojer para el debate. La propia portavoz de Bildu, Mercheiz Purúa, ha dicho, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno en todos los puntos que impidieron la pasada legislatura acabar con la ley mordaza. Esto es irónico porque la ley mordaza de verdad es la que plantea Sánchez para censurar a los medios de comunicación. Y ahí no lo llaman ley mordaza, ahí lo llaman ley por la salud democrática, cuando es todo lo contrario. Este acuerdo supone que el gobierno de Sánchez ha cedido a las pretensiones de Bildu a la hora de redactar una ley nueva que supone la práctica derogación de la ley de seguridad ciudadana, que según Marlaska no iban a reformar, pero bueno, Marlaska ya sabemos que es un mentiroso como su amo. Las principales cesiones radican en la prohibición de las devoluciones en caliente en frontera, que es lo que decía yo que había que hacer, que podría suponer un mayor tensionamiento en Ceuta-Melilla por la llegada de ilegales. También prohibiría la devolución en caliente y sobre todo el tema del material antidisturbios, que ya no se podrían emplear las pelotas de goma. Pero es que ya digo, que quitar la autoridad a los agentes es dársela de facto a los delincuentes. De alguna forma, España es como el mundo al revés. No, si tú defiendes tu propiedad, vas a la cárcel, aunque seas un anciano. Si tú ocupas, no. En ese caso, la ley te protege. Y así con todo, realmente esto es una auténtica vergüenza y un disparate. ¿Qué habría que hacer? Pues revertir todo esto, darle a todo la vuelta como un calcetín y retroceder en todo esto que han hecho, que es una agenda de destrucción para volver a la senda del camino, de la senda del sentido común. Sanidad permite 1290 medicamentos de homeopatía pese a admitir que son una estafa. O dicho de otra manera, no damos ayuda para el cáncer, no damos ayuda para los enfermos de ELA, pero sí para las magufadas. Esto está maravilloso, no te tienes que reír. La homeopatía es una estafa a costa del dinero y la salud de los pacientes. Así se pronunciaba este miércoles Mónica García. Sin embargo, en las farmacias de nuestro país siguen comercializando 1290 medicamentos homeopáticos que han sido aprobados por la Agencia Española de Medicamentos. Pues si no, lo que podemos hacer también es cuando tú tengas un infarto y te tengan que operar, que te den a elegir entre que te opere un cirujano con carrera o que venga un chamán y se ponga a arrancarle una gallina a la cabeza a boca y hacerte con un palo así y vudú y lo metemos también, porque ya ponemos todo al mismo nivel. Que esta es la agenda de la izquierda, hacer tabula rasa todo lo que hemos ido avanzando como civilización en más de 2000 años de historia de Occidente, tirarlo por tierra y empezar de cero y todo vale, todo al mismo nivel, siempre con esa equidistancia entre la razón y el sinsentido. De verdad, es tremendo. Estas declaraciones de la ministra llegan tras darse a conocer una noticia que no ha pasado inadvertida. Redacción Médica publicaba que el departamento que ahora dirige Mónica García no tiene intención de finalizar el informe que evaluaba la eficiencia de la homeopatía. Es decir, que saben que no es eficaz pero hoy van a seguir metiéndolo. Eso sí, para los enfermos de helano. De hecho, si os dais cuenta, la agenda es esta. ¿Que te quedas embarazada? Pues en lugar de buscar ayudas para las madres o en lugar de ayudar a los padres que no pueden tener hijos a que adopten a estos niños, en lugar de decir pues te garantizamos una cesta que cubra los gastos no potitos, la cuna y tal. No, no. Abortar. Pero lo mismo, cuando tienes ya una edad no te vamos a dar una vida digna, te vamos a dar una muerte digna. En lugar de vida digna, muerte digna. ¿Que tienes hela? Pues ahí aparcado. Daos cuenta, es la agenda de ellos, la agenda pro muerte, una agenda que es terrible. Sin embargo, expertos consultados aseguran que ese informe está concluido y solamente hay que publicarlo. Es importante que el ministerio informe de las prácticas que tienen efectos sobre la salud y aquellas que son pseudocientíficas como es la meopatía y vete tú a saber porque ya con esta gente te puedes esperar cualquier cosa acordaos de la trama con la compra de material sanitario en pleno encierro. Vete tú a saber si no están untando a esta tía. No tengo pruebas para decir lo que estoy diciendo obviamente pero es que ya te esperas cualquier cosa porque si no que alguien me explique cuál es la lógica de esto. Vamos a abrir ahora el bloque de la corrupción del entorno de Pedro Sánchez decíamos empezar con David Azagra que tenemos un par de noticias de él y luego ya entramos de lleno con Begoña que está ocultando pruebas. Luego veréis por qué estoy diciendo eso. El abogado de David Sánchez justifica su retraso en responder al juez alegando derecho al ocio. Alejandro entra en más aguas para el debate. Emilio Cortés abogado de David Sánchez ha presentado un recurso en el que alega derecho al ocio y descanso. Pues nada va a ser el juicio cuando se haga el de los cojones. A comienzos del pasado mes de septiembre Cortés presentó un recurso para que la UCO destruyera los correos electrónicos del hermano cuando son pruebas pero los tiene que destruir porque lo diga él. La juez Viezma por su parte rechazó las pretensiones no podía ser de otra manera porque son pruebas. En un nuevo escrito registrado este lunes el abogado del músico explica que sus alegaciones deben de ser admitidas porque agosto es un mes para el ocio. En fin mira yo de verdad que alucino con todo esto. Si se equivoca con un papel el juez peinado monta en una gorda y eso no vale y es que está prevaricando pero ellos pueden decir que no, que no mandan las cosas porque David Sánchez está muy cansado de tanto teletrabajar desde Portugal pero en la casa de Lemus el peso extremeño. El gobierno de Costa es decir Portugal también dio un trato VIP al hermano de Sánchez. Vete tú a saber si no fue por esto por lo que le semillamos agua en detrimento de nuestros agricultores. Mercedes Rayer para Voz Populi la hacienda portuguesa también avala la residencia fiscal del hermano de Sánchez. Resulta sorprendente que el fisco español no hubiera realizado comprobaciones lo que el proceso penal ha confirmado. Además el informe de la agencia tributaria remitió a la juez a principios de agosto el informe sin firma ni membrete que esto lo habíamos comentado también en el pasado. El historial en Portugal del hermano muestra a la administración tributaria benevolente con la situación de lo que interpretamos un trato de favor. De hecho María Jesús Montero se ha convertido además de vicepresidenta pues en la defensora de David Zazagra. Un régimen que permite pagar cero pues bueno mientras no suben los impuestos al resto de españoles pues este señor se escaquea. Y ahora vamos a lo del borrado de pruebas de la mujer de Sánchez. Begoña borró la web donde comercializaba el software de la Complutense en plena investigación de la UCO. ¿Qué deducís vosotros de que de repente mientras la investigan lo elimine? Porque el que nada debe nada teme. Igual había ahí algo no muy legal. Alejandro entra más aguas para el debate Begoña Gómez mujer de Sánchez ha borrado la plataforma donde promocionaba el software. Inciso aunque me imagino que ya lo sabréis recordad que el software fue creado por Google Indra y Telefónica para la Complutense pero Begoña lo registró en la oficina de patentes a su nombre. Tal y como ha podido saber el debate este borrado se ha llevado a cabo en medio de la investigación. La organización Acteoír que ejerce de acusación popular acaba de solicitar que investigue los hechos. En el escrito presentado por las acusaciones particulares se relata que el sitio transforma TSC era un elemento nuclear de los hechos. Esto es como cuando de repente se quema de repente un edificio donde hay papeles. Yo aquí creo que el que destruye una prueba debería enfrentar una pena mayor que los delitos de los que se le acusan. Y ya veríais que rápido se acababan las tonterías de ahora lo borro. Que de todas formas me imagino que con informáticos se podrá recuperar ese contenido. Algún día entre el 26 y 30 de septiembre el nombre del dominio Transforma TSC y su subordinado han quedado inhabilitados. O sea que aquí habría habido una suerte de borrado de pruebas. Víctor Daldama se vio con Begoña Gómez como asesor oficial del equipo de Globalia antes de que llegara Delsi. Con esto podemos hilar las dos tramas Carlos Cuesta para Libertad Digital. Los listados de la 23 Asamblea Internacional de la OMT es decir la Organización Mundial del Turismo a los que ha tenido acceso a Libertad Digital demuestran que Daldama acudió en condición de miembro de Globalia a esta reunión es decir que estuvo reunido con Begoña Gómez. Allí en San Petersburgo se encontraron Begoña Gómez y el CEO es decir el propio Hidalgo el hijo y Víctor Daldama y acudió también el consejero delegado de Hidalgo como anunciábamos y también en esas reuniones en la sede de Globalia había rastro de contactos obtenidos por Víctor Daldama. De facto podríamos hablar ya de caso Moncloa donde convergerían las tres tramas a través de la figura de Pedro Sánchez y no de caso Coldo caso Begoña caso David Azagra podemos hablar de una macro trama que tendría como figura nuclear a Sánchez y hablando del suso he dicho señor que ocupa la Moncloa toca hablar del espionaje a través de Pegasus el CNI última su informe sobre el espionaje a Sánchez con Pegasus tras el segundo envío de información de Francia escribe Miguel Ángel Pérez para Libertad Digital el Centro Nacional de Inteligencia última su informe sobre el espionaje al móvil del presidente con el programa Pegasus tras el segundo envío de información de Francia recordaros que si no hubiese sido porque en Francia también han investigado esto ni nos hubiésemos enterado que es que esto debería de haber sido un asunto de estado de primer orden debería de haberse abordado en el Congreso de los Diputados la ciudadanía debería de estar al corriente pero sin embargo no si tú eres la víctima de espionaje lo suyo es que tú quieras esclarecerlo y dar explicaciones si te callas la boca lo mejor es porque te han sacado cosas privadas que no quieres que sepa la ciudadanía sé que lo que estoy diciendo es de capitán obvio que todo el mundo llega a la misma conclusión pero hay que recalcarlo porque con este sujeto que ya sabemos que además de peligroso es pues alguien que tiene mucho que ocultar pues es interesante recalcarlo para que quede claro en todo momento de qué tipo de persona estamos hablando y de su catadura moral bueno aquí inciden también en que habrían obtenido información de Margarita Robles Fernando Grande Marlaska y Luis Planas el juez Calama recibió la orden europea de investigación de las autoridades judiciales francesas cuando esto debería de haberse iniciado en España el juez encargó un primer informe pericial al centro criptológico nacional y tal y como publicó el diario los jueces franceses que investigan el espionaje en el país vecino podrían viajar a España en la actualidad la principal hipótesis apunta a Marruecos país del que vamos a hablar luego cuando hablemos de cómo están empleando los aviones para sembrar nubes y dejar a España sin agua que por cierto yo lo considero un acto de guerra realmente lo que pasa es que el principal lobby marroquí se llama Partido Socialista Obrero Español ese es el problema que tenemos que estamos colonizados pero pensad lo que estoy diciendo para mí eso es un acto de guerra luego lo veremos con detenimiento que estoy igual adelantando demasiados acontecimientos pero para que sepáis que hablaremos de ello en el auto en el auto de reapertura el pasado mes de abril el juez Kalama destacaba que las investigaciones en territorio galo determinaron que cada servicio que utilizaba el software Pegasus creaba una infraestructura que podía utilizarse para atrapar varios números claro el tema aquí es que cómo es posible que se pueda espiar tan fácilmente al gobierno ya casi que cerrando las dos últimas noticias de política nacional antes de que pasemos a la internacional y la economía podemos exigir la disolución de sumar y primarias para un pacto con los socios de Díaz a ver que por exigir pueden exigir lo que les dé la gana pero que este partido tiene cuatro diputados cuando eran la tercera fuerza de España Luca Constantini que por cierto tengo el libro de él que escribió sobre Yolanda Díaz que recomiendo su lectura está muy bien para The Objective los morados no cierran la puerta a una nueva alianza pero claro la querrían capitanear ellos que obviamente pues eso no va a ser porque Podemos hoy en día no pinta absolutamente nada en ningún lado gracias a Dios a ver si en su caída arrastran también al PSOE que es el principal mal de este país Podemos no cierre la puerta a una nueva alianza de izquierda pero con condiciones que sería disolver sumar y primarias el debate sobre la reunificación después de la escisión de sumar se activó antes del verano tras aguantar el pulso de Yolanda Díaz en las generales los morados se han conjurado para devolverle el golpe a la política gallega que a ver vamos a ver yo le al espacio a la izquierda del PSOE es decir la extrema izquierda si es que el PSOE no es extrema izquierda que yo creo que sí está muy debilitado y está muy debilitado porque han alimentado a Bildu al Venegá han alimentado también a Esquerra es decir que cuando tú alimentas el independentismo izquierdas no va a medrar a costa de la derecha eso está claro ¿qué se ha fagocitado? pues a todos estos partidillos no las mareas o sea que que el golpe a Podemos se lo ha dado el propio Podemos Izquierda Unida quiere tomar la iniciativa su líder Antonio Maillo es muy sensible a tres cuestiones el aguante de su formación en Andalucía la segunda atañe a la idea de pacificar y recrear la alianza autónoma con el PSOE y la tercera refiere a la búsqueda de una fórmula colegiada que permita un nuevo pacto primarias bueno querrían ir a primarias pero esto ya digo que es irrelevante porque no hay ningún líder fuerte ahora mismo Irene Montero está más quemada que la pipa de un indio Yolanda Díaz no pinta absolutamente nada porque el PSOE se ha dedicado a aislarla y no hay nadie más o sea que bueno así la rego van a presentar a ver que no Podemos en definitiva quiere ganar a Díaz en plano político y personal entre los Irene Montero la dirigente gallega sigue siendo tachada traidora que lo es pero es que ellos quien traicionan traidor es que ellos mismos son iguales realmente es una pugna por el poder no hay diferencias programáticas entre Podemos y Sumar o entre Podemos e Izquierda Unida te dirán que sí pero es mentira que matices absurdos de que igual unos le da más importancia tal vez al feminismo y los otros más que es que realmente da igual si es que son el mismo perro con distinto collar si lo mismo se podría decir entre PP y PSOE que el PP es un poco más moderado y la mata callando y el PSOE va igual un poco más de frente pero a fin de cuentas son agenda 2030 son lo mismo unos con más pasos otros con menos y entre Sumar y Podemos es que yo no les encuentro ninguna diferencia honestamente simplemente lo veo una pugna absurda por el poder Pilar Alegría candidata a suceder a Santos Zerdán en el PSOE ante su falta de apoyos para liderar Aragón Javier Portillo para Voz Populi hace ya unas semanas que el PSOE ve a su secretario de organización Santos Zerdán en la cuerda floja sí, de hecho recordad que ha fracasado en las negociaciones con Junts Pilar Alegría desliza en su nombre estaría encima de la mesa a ver si lo mejor que tienes es Pilar Alegría o cómo estará el partido también digo una parte del PSOE ve insostenible la situación de Zerdán y vaticina su caída hay un run run interno y aunque el sí de Junts a la investidura de Sánchez fundando el boicot constante a las iniciativas del gobierno no le ayudan el remate ha sido la orden de Leire Castro de recopilar información sensible de periodistas y jueces para contraatacar las noticias y bueno esto ya lo habíamos abordado el otro día el caso Coldo sí, porque lo trajo Zerdán pero bueno esto realmente lo que cuenta aquí no es lo popular que sea ante los electores lo que cuenta aquí es lo útil que le sea a Sánchez ya está porque ahora mismo PSOE y Sánchez es lo mismo el gobierno autoriza la marcha de un grupo terrorista de Madrid para celebrar el ataque de Hamas a Israel con esta noticia abrimos el bloque de política internacional luego pasaremos a Marruecos el gobierno de Sánchez permitirá la marcha organizada por asociaciones terroristas propalestinas para ensalzar los gloriosos atentados que gloriosos pues gloriosos para ellos claro del 7 de octubre Masar Badil organización cercana a Hamas considerado grupo terrorista por la Unión Europea solicita autorización recordad que tienen contacto con gente de Izquierda Unida tampoco voy a incidir mucho más en esto simplemente decir que independientemente de la postura que tenga cada uno del conflicto palestino-israelí lo que es evidente es que no se puede ser equidistante con esto y que es una auténtica vergüenza apoyar a un grupo terrorista Marruecos sigue apostando por la siembra de nubes para luchar contra la sequía como afectará a España expertos meteorológicos creen que este tipo de prácticas puede tener consecuencias en la región ¿qué consecuencias? bueno pues para atajar la falta de agua el reino alaulí o la dictadura mejor dicho tiene vigente un plan nacional de lucha contra la escasez mediante el cual practican la siembra de nubes esto lo que hace es bombardear las nubes con sustancias en el aire yoduro de plata o hielo seco que sirven como núcleos de condensación de nubes claro el problema de esto es que si las nubes van rumbo a España y hacen que precipiten Marruecos pues a España no van a llegar y esto a vida cuenta de que Marruecos y España disputan el mismo nicho como puede ser el cultivo de cereal de secano de aceite de oliva o los olivares o la vid o como puede ser por ejemplo el hidrógeno verde pues se puede considerar abiertamente un acto de guerra según anuncia el medio ley 360 vinculado a los servicios de inteligencia marroquíes el gobierno desarrolla la siembra de nubes para provocar precipitaciones y se prevé que se extienda por varias regiones del país esta ampliación aumentará los sitios de siembra artificial el objetivo es que las lluvias aumenten un 20% claro que si llueve allí no va a llover aquí o sea que es que esto efectos sobre España que es lo que me interesa a mí efectos impredecibles para la región incluyendo Ceuta y Melilla las lluvias abundantes en áreas donde la geografía y el entorno no están acostumbrados pues provocarían inundaciones y escorrentías y además puede modificar la humedad relativa en la atmósfera lo que provocaría sequías en zonas inesperadas es decir que esto va a reventar la agricultura española toca hablar ahora de lo que ha ocurrido con un argelino en Francia un argelino que agredió sexualmente a una menor de 15 años se evita su deportación al decir que se siente mujer esto es las consecuencias del delirio del progresismo y de no entender que la mujer es la hembra del ser humano algo muy sencillo de explicar el consejo de estado de Francia ha ratificado el estatus de refugiado para un violador esta decisión del máximo tribunal administrativo respalda el fallo anterior emitido por la corte nacional de asilo recuerdo que en galicia el pp puso una ley muy parecida a esta y que ireno montero a nivel nacional puso también la ley trans con lo cual esto dentro de poco ocurrirá también en españa es evidente que lo ha hecho para que no le deporten tampoco tiene mucho más mambo la noticia la vamos a ver pero lo que queda claro es eso la defensa del acusado fue presentada por su abogada Isabel Cibri quien explicó que su cliente estaba en pleno proceso de transición pero es que si el delito lo cometió primero no debería de valerle por otra parte Estados Unidos responde a la provocación de Rusia y China enviando sus buques de guerra al menos tres buques han sido desplegados en respuesta a las maniobras correspondientes al ejercicio militar chino como yo no soy un canal especializado en cuestiones de la guerra tampoco vamos a profundizar vamos a hablar de economía que esto sí que va a tener efectos devastadores para los españoles el cerco fiscal a las grandes fortunas provoca un éxodo de millonarios europeos hacia China y Estados Unidos lo lógico sería intentar atraer a millonarios porque si un millonario tributa como 100 personas de clase media pues imagínate más dinero para el gasto social dentro de la lógica de izquierdas que se supone que está a favor de esto sin embargo lo que estamos viendo es que lo que se hace es expulsarlos apenas dos semanas después de que economistas y políticos hicieran en la cumbre del G20 un llamamiento a imponer un impuesto global a las personas ricas los verdes presentaron un documento en el que calculaba los ingresos potenciales que supondría un mayor gravamen la realidad es que no porque si les haces eso se van el estudio elaborado por la ONG Tax Justice Network según estadísticas de la OCDE apoyaba el impuesto de solidaridad que introdujo Sánchez concretamente el gravamen propuesto pues aportaría teóricamente 213 mil millones de euros aunque una medida así parece improbable las grandes fortunas sospechan que estos impuestos acabarán afectándoles los resultados pueden cambiar el hecho de que los Estados Unidos sean atractivos y bueno pues grabar una ganancia no realizada cuando están en aumento parece muy bien pero la óptica de entregar remolsos de impuestos a los multimillonarios en año siguiente cuando esas ganancias no realizadas se reviertan luce terrible si se maneja mal esto puede parecer un rescate para los ricos es decir que de hecho lo que se haría sería prácticamente en lugar de incentivar la creación de riqueza es que los pobres mantengan a los ricos y además pues en esta tesitura pues así es beneficiada y podemos ver pues que hay una fuga de capitales grandes hacia países como Pekín bueno países y ciudades como Pekín Singapur Shanghái Hong Kong que estarían en el top 10 destinos ideales pues es lógico si aquí suben los impuestos pues los ricos se van a países donde puedan continuar haciendo fortuna en lugar de que el Estado se lo confisca que es algo de sentido común pero bueno donde esté la ideología que se quite en los datos con esta noticia hemos por finalizado el podcast de hoy día 3 de octubre del año 2024 y muchísimas gracias a todos por verme que se quite en los datos